El sándwich monumental. Es un sándwich de pollo frito, solo está a 30.000 guaraníes. En combo, 46.000 guaraníes con papas fritas y una gaseosa. El sándwich tiene pollo frito, evidentemente, tiene una salsa rosadita, tiene lechuga, pepinillos y un pan muy suave, muy sabroso. Toda la combinación junta así en tu boca, se une y es algo que me encanta. Este es el sándwich que yo como cuando me quedo premiar por algo. Me encanta. Vine hasta la cocina de casero para probar.